Bienvenidos a especial de prensa en Iquique Televisión en esta oportunidad con una entrevista bien especial estamos en la Universidad Santo Tomás y precisamente vamos a conversar con una invitada a la inauguración del año académico de esta universidad en nuestra ciudad, Mara Seminario Marón, quien es gerente general de la Fundación Romero de Perú ahí le vamos a preguntar un poquito de dónde viene, en fin, es de Piura, entiendo, ¿cierto? Sí Mara, bueno, bienvenida a nuestro canal y a nuestro programa Muchas gracias por la conversación que tendremos hoy y gracias a la Universidad Santo Tomás por la invitación Queremos conversar de turismo, usted fue viceministra de turismo en Perú entre el año 2010-2011 también estuvo a cargo de la PROMPERÚ, que todos conocemos, ¿cierto? la directora de promoción de PROMPERÚ entre el año 2006-2009 un Perú que cuando uno va siempre lo seduce, ¿cierto? porque es atractivo, porque el turismo uno sabe que está muy bien hecho por la gastronomía ni qué hablar, ¿cierto? estamos acostumbrados a pasar aquí a Taina, un poquito más allá a Arequipa y de repente con más suerte llegamos a Cusco y siempre es agradable, ¿cierto? visitar Perú cuéntenos un poco cómo se fue dando esto de hacer de Perú un destino turístico tan importante a nivel mundial considerando que Perú, ¿cierto? fue azotado por el terrorismo en los años 80-90 y que realmente un poco a uno le daba susto cuando le decían, oye, bueno, vamos a Perú entonces, no, a Perú no, digamos, es un poco lo que pasa ahora probablemente con Sao Pablo en Brasil en fin, con otras ciudades que tienen mala fama, digo Perú tenía un tremendo problema con el terrorismo ¿cómo lograron ustedes revertir esa situación? bueno, han habido varios factores bueno, primero el hecho de haber podido combatir el terrorismo fue un tema, el tema de la seguridad que era un problema en su determinado momento pero mira, han habido algunos hitos importantes en la promoción del turismo del Perú de hecho la creación misma en los 90 de PromPerú que ya institucionalizaba la promoción de las inversiones y del turismo y el año 2002 se crea en el Perú lo que se llama el Fondo de Promoción de Turismo porque como yo siempre explico, el tema del turismo en nuestros países es un tema que se aborda o se abordaba siempre de manera lateral ¿por qué? porque cuando uno conversa con los economistas que son los que normalmente están a cargo de los ministerios de economía y que son los que disponen del presupuesto el turismo efectivamente tiene muy poco impacto dentro del número global del productor bruto interno por lo menos en el caso del Perú no es más de 4% y yo luego les explico mira, es que en países como los nuestros donde las industrias extractivas tienen un peso tan importante en la generación del producto bruto interno si esa va a ser nuestra medición para poder asignar o promover estamos mal sin embargo, el impacto del turismo en el día a día de la población en el tema microeconómico es importantísimo más turistas hay más plata en el bolsillo y en la billetera de los ciudadanos eso es verdad y es un sector además muy multiplicador de trabajo por eso pues, o sea, es trabajo y por eso digo yo generador de puestos de trabajo, por lo tanto generador de ingresos si no tienen más o menos impacto mira, por ejemplo, en España que es el segundo destino mundial el PBI del turismo es 10% o sea, tampoco es un número le pasa que competimos en esas cifras eso por un lado, que es un dato que hay que que siempre hay que repetir y hay que decir porque eso va a hacer que los entes encargados de dar presupuestos se sensibilicen eso por un lado por otro lado el año 2002 se crea, como les decía, el Fondo de Promoción de Turismo que graba con 15 dólares todos los pasajes de turismo receptivo de gente que viene de fuera ese fondo pasa a ser el capital semilla para la promoción del PBI ¿llegó a los 100 millones de dólares ese capital en algún minuto o no? o sea, fue bastante dinero, digamos claro, pero inicialmente no era tanto porque va en función del número de turistas que llegan entonces fue como el capital semilla y ya PromPerú comenzó a hacer promociones ¿y por dónde se trabajó para avanzar un poquito en la entrevista? ¿se trabajó con los operadores? ¿se trabajó con la gente? ¿se trabajó fuera del país? sí, lo que pasa es que el primer tema para poder hacer una planificación de promoción turística es interesante conocer conocer los recursos que tenemos conocer la demanda ¿qué está pidiendo la demanda? porque muchas veces cometemos el error de querer promocionar lo que nosotros consideramos es que yo tengo sí pues, pero probablemente no les interese ¿no? ¿o no es así? entonces hicimos un trabajo de planificación de identificación de los temas que más habían que interesar cambiamos nuestra visión de la promoción de una promoción o de un marketing de demanda más que un marketing de oferta o sea, yo no salgo a ofertar salgo a ofrecer lo que el mercado está demandando ¿no? también cambiamos el tema de segmentar los públicos ya no los segmentamos de una manera sociodemográfica sino apelando al análisis de intereses de motivaciones más que un tema económico ¿no? no mire la película visita Perú se llamó una frase de un expo publicitario Perú, imperio de tesorio de escondido con esto la rompieron en todo el mundo mira, antes que eso antes que eso tuvimos uno que es la que digamos que es el Perú vive la leyenda en Perú vive la leyenda la idea era hablar del país sin mencionar lugares ¿no? y posicionarlos en temas más conceptuales ¿no? autenticidad cultura biodiversidad más que hablar de sitios ¿no? y ya luego fuimos saliendo también se hizo un trabajo muy importante con el canal de distribución que son los turoperadores y que son las agencias de viaje ¿no? y esto era todo el país trabajando en esto todo el mundo apuntando digamos a mejorar porque uno cuando va a Perú nos llama mucho la atención a los chilenos es que cuando tú hablas con cualquier peruano el peruano está muy orgulloso de su país está muy orgulloso de su antepasado de su historia de su gastronomía o sea es un ciudadano a diferencia del chileno nosotros somos bastante desaprensivos con respecto digamos a lo nuestro es que yo siempre creo que hay que tener un poquito de olfato político para estas cosas ¿por qué? que a veces los funcionarios públicos se olvidan de esa parte ¿no? quieren ser muy técnicos pero por ejemplo el año 2007 nosotros participamos ayudamos a que Machu Picchu sea elegida una de las siete maravillas ¿no? iniciamos una campaña de promoción alrededor del mundo invitando a votar por Machu Picchu comprometimos a la empresa privada no a la empresa privada de turismo sino a la empresa privada especialmente de consumo masivo medios de comunicación entonces logramos eso y ya para nosotros eso fue un tema de orgullo la tarde que iba a ser la premiación y donde mira era como una final de mundial todo el Perú estaba conectado a los televisores ¿no? y luego también es indudable que el éxito de la gastronomía ha permitido que haya también un orgullo natural ¿no? ese tema es súper relevante ¿cierto? porque uno conoce a Gastón Acur y en fin a los grandes cocineros peruanos y ellos además de ser exitosos en su país también son exitosos fuera del país de hecho en Chile tenemos varios de los restaurantes ¿cierto? algunas sucursales de los restaurantes más famosos de Lima y cuando uno dice acá oye pero es que la gente en vez de ir a Perú al final se queda con el restaurante de Chile en fin ¿no es contraproducente eso? no porque es que hay dos temas diferentes ustedes tienen el primer mira el primer digamos más que el primero el pionero de la de la internacionalización de la gastronomía peruana es Emilio Pesquera él es un ícono que estaba en con su restaurante el otro sitio y el Emilio ahora ¿no? es que como le decía hay dos temas un tema es la promoción de la gastronomía peruana que es este tema de los restaurantes que donde uno está y tal y otro tema es el turismo gastronómico son dos cosas diferentes ¿no? entonces nosotros en PromPerú trabajamos para la promoción de turismo gastronómico para hacer que la gente vaya a Lima a hacer turismo gastronómico ustedes pretenden llegar si esto estuve leyendo por ahí una cifra a los 5 millones de turistas en el año 2021 entiendo y actualmente están del orden de los 3 millones y medio en fin de los cuales un tercio son chilenos claro sí los turistas chilenos son digamos los que más llegan al Perú y es lógico por la cercanía y por el flujo turístico que hay en Tagna ¿no? ¿y estas cifras se pueden mejorar? porque cuando uno ve cierto no sé en Europa usted me decía España ellos son 70 millones claro pero es que es que todo es que ese es otro tema que hay que encuadrar dentro de la realidad primero Europa es el primer emisor de turistas del mundo entonces es lógico que están Francia y España son los primeros y ahí sigue Estados Unidos ¿no? el número pero nosotros estamos lejos de todos los centros emisores de turistas les cuesta a los europeos viajar pero por supuesto generalmente si no es muy lejos no viajar claro exactamente entonces hay que vivir digamos hay que hacer una dimensión real de lo que vamos a llegar y lo otro lo otro importante en ese mismo aspecto cierto es que ya hemos leído por ejemplo que Machu Picchu va a tener que no sé si ya lo está haciendo restringir la cantidad de personas por ejemplo que pueden ingresar a las ruinas diariamente porque ya la avalancha de turistas es demasiado hay un tema de sustentabilidad yo entiendo porque yo ya no estoy en el gobierno entiendo que se han hecho dos turnos entonces que la gente entra y sale esa es una estupenda medida porque tampoco te tienes que quedar todo el día ¿no? y si te quieres quedar todo el día para el doble ¿no? es lo mismo que está pasando con Isla de Pascua en nuestro país también cierto que están restringiendo ya de hecho la gente no se puede quedar porque además son recursos frágiles ¿no? y en ese sentido la diversificación de los destinos también nos ha llamado la atención nosotros tenemos publicidad casi esto en la ciudad de por ejemplo de Arequipa que está bastante fuerte de Moquegua también bueno ni que decir de Tacna y en ese sentido también Perú se está moviendo en términos de generar otros destinos justamente el libro que hice al terminar mi gestión que se llama País Multidestino una nueva visión del turismo en el Perú va en esa línea porque cuando nosotros recibimos la gestión de turismo efectivamente era el Perú era un país monodestino ¿no? o sea todo se concentraba Cusco Machu Picchu y lo que nosotros hicimos fue trabajar para tener un multidestino ¿no? bueno se nos ha pasado volando el tiempo la verdad que nos habría encantado seguir conversando usted además es la gerente general de la fundación Romero que es una gran institución en Perú y partió además en una ciudad en Piura yo soy Piurana usted es Piurana así que con un trabajo bien a ver si nos puede comentar en un minuto el tema para quitarse el sombrero esto de que fue originalmente el negocio de los sombreros por eso el grupo Romero es el grupo económico más grande que hay en el Perú y se inició hace 130 años en Piura con la llegada del primer señor Romero que vino de España y que su primer negocio efectivamente fue la exportación de sombreros de paja hacia Europa y Norteamérica entonces a partir de allí fue que nosotros que la familia Romero entendió que esto que comenzó como un emprendimiento y hoy es un gran grupo económico se entendió que había que promocionar el emprendimiento porque hubo un estupendo camino para lograr consolidar las iniciativas empresariales de muchos jóvenes peruanos bueno queremos agradecerle señora Mara Mara Seminario Marón por habernos acompañado en esta entrevista especial con ocasión de la inauguración del año académico de la Universidad de Santo Tomás su visita aquí en Iquique muchas gracias gracias a ustedes bueno ha sido la entrevista en esta oportunidad muy especial cierto de este especial de prensa en Iquique Televisión